1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Es un licor de pasas, queso y es tradicional aquí de Puebla Si no vienes a Puebla y no te lleves una pasita, no viniste a Puebla Si no vienes 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 a Puebla y no te lleves una pasita Si no vienes a Puebla y no te lleves una pasita, no viniste a Puebla Si no vienes a Puebla y no te lleves una pasita, no te lleves una pasita Si no vienes a Puebla 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 Luego de eso, me gustó mucho también el deporte. El deporte me gustó demasiado para mí. Participaba en básquetbol y vólibol. Y carreras, carreras de 200 metros en mi juventud. Mi jardín, miren, mis palos de granada. Me encanta aquí, me entretengo. Corrientitas, pura flor corrientita, pero me gusta. Para allá y se siguen palos de durazno, aguacates, allá están. Los mísperos, es en octubre. No, ya mero, mísperos. Manojos que hay de pura plantita corriente. Sí, 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 me encanta. Yo me encantó a pesar de ser, tuve mi carrera de ser maestra. Me venía, ya estaba trabajando por aquí muy cerca, iba y venía. Y ya me voy al campo a ver los peones. Que están arrancando frijol, arrancar frijol. Que están piscando, a piscar y órale. Por ahí no hay granada, no se dio mucha, ¿eh? Sí, mucha. Pero hay más. La vendemos en Tepeca por, la vendemos por caja. Sí, cuando hay mucha. Uh, sí, hace un año llevamos por caja. El aguacate por caja. Sí. Que está chela. Yo solita no, no me animo a andar allá en la plaza. Ella sí, le encanta ir. Porque luego mi mamá decía hija. Si de alguna siembrita tenemos, pues hay que, órale. Oh, he's feeding the sheep. Les está dando de comer. A sus borrero. Les viene a dar de comer. Sí, a mí me da mucho gusto cuando vienen mis nietos. Oh, corradero que tienen aquí en el patio, todo eso. Mis bisnietos también, oh, y me encanta. Porque mis bisnietos están aquí. Ya tengo algunos, sí. Sí. Es la casa de otra hija, porque es de California. Médico cirujano. Aquí es la escuela donde estudió, la Universidad de Tetaca. Yo quiero que estudien una carrerita para que se defiendan y todo. Yo sí les doy muchos consejos. Sí, sí. Sí me lo agradecen, como me viven agradecidos mis nietos. Y me da mucho gusto, sabe usted de ellos, ¿por qué? Yo tengo aquí casi mis primas, vamos de la misma edad. Los nietos, luego acompáñame, vamos que al centro de salud a checarme, siento un dolor. Vete tú si quieres, yo no. Se afrentan los nietos. Y yo a gracias le doy a Dios. Miren mis nietos, salimos, que vamos al Tiangis, uno me agarra de un lado. Abuelita, ¿qué se te antoja? Vente para acá. Y en fin, miren, nunca se afrentan de mí, por viejita que ya me ven, de verdad. Ay, cómo me vienen. Muy agradecidos mis nietos. Me gusta expulgarlos, mira, esto feo, se les quita. Se les quita y ya se tira. Estudié para maestra. Terminé este, el tercero de normal. Después terminando el tercero de normal, ya gestioné mi plaza en Secretaría de Educación. Me dieron mi plaza de maestra. A los 30 años de servicio, me jubilé, me pensionaron. Sí, a los 30 años de servicio. O sea que ya mis hijas crecieron, se iban a estudiar y todo. Ya la hija mayora se había casado, entonces mi madre se quedaba muy solita. Ya también murió de 95 años mi madre, 95 años. Y se quedaba solita. Luego me decía, hija, ¿te vas a ir? Cuando tú vengas, ya no me ves morir. Y yo decía, ay Dios mío, me ponía que pensar. Y yo no, yo me jubilé muy joven. Yo decía, no, yo le voy a seguir al magisterio. Pero de ver que mi mamá lloraba, ya mejor ni le decía, ya me voy. Cuando ella veía, ya estoy aquí otra vez. Porque pensaba, y mire, qué coincidencia, me jubilé el primero de enero del 85. Y en ese mismo año ella falleció. En diciembre del 85. De veras, yo a veces digo, ¿cómo me fui a pensionar? Y en ese año me pensioné y en ese año la enterré. Pero aquí todavía Dios me presta la vida y mire, aquí estoy todavía con mis hijos, mis bisnietos y mis nietos. Sí, así es. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Y con dos verificadores, con esto que suena y dice así. Cariño, que nació de la nada, sin saber si convierte en su vida obsesión. Tú eras para mí diferente, sin saber que algún día serías mi amor. El tiempo te dirá la realidad, y yo te adoraré una eternidad. Te quiero, y no puedo llegar, es preciso gritarlo, gritaré sin descanso. Te quiero, y no puedo llegar, es preciso gritarlo. Te quiero, y no puedo llegar, es preciso gritarlo. Te quiero, y no puedo llegar, es preciso gritarlo. Te quiero, y no puedo llegar, es preciso gritarlo. Te quiero, y no puedo llegar. Te quiero, y no puedo llegar, es preciso gritarlo. Te quiero, y no puedo llegar, es preciso gritarlo. Te quiero, y no puedo llegar, es preciso gritarlo. Te quiero, y no puedo llegar, es preciso gritarlo. Te quiero, y no puedo llegar, es preciso gritarlo. 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 Muchas felicidades. Muchas felicidades. Hay que cuidarse mucho, Francisco. Francisco y Brenda, ustedes como esposos cristianos están ya unidos para siempre. En este momento en que la Santa Madre Iglesia va implorar solemnemente la bendición de Dios sobre ustedes, se les va a colocar el lazo símbolo de la unidad indisoluble que por el amor y la mutua entrega, deberán vivir todos los días de su vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso nuevamente. worthy obé, Todudo largarlo WiFi. Mira, oye, siente Y todo te ánimo ve Su corazón palpita fuerte Al sentir su alma renacer Ella tiene aire atentihuacán Su piel tiene el color de mazapán Su cuerpo va dando vuelta al ritmo del tambor Su alma va comunicando amor Su corazón palpita fuerte ¡Ven a la calle! 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 Hoy se me dejaba, me agarró desde su vista y no dije nada Pero al salirnos de ese baile algo ya no me gustó El muy atrevido me dijo dame la prebita del amor La prebita, la prebita, el destino, la prebita, la prebita, la prebita Que es la de su abuelita La prebita, la prebita, el destino, la prebita, la prebita, la prebita Que es la de su abuelita Tengo tu voz, tengo tu tos, oigo tu canto en el río Rumbos paralelos, dos anzuelos en un mismo río Vamos al mar, vamos a dar cuerda Antiguas vitrolas Vamos pedaleando contra el viento Tengo una canción para mostrarte Tal vez cuando vayas Tengo tu sonrisa en un rincón De mi salvapantallas Tengo tu voz, tengo tu voz, tengo tu voz, tengo tu voz Tengo tu voz, tengo tu voz federa 丈夫 ¡Gracias! 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 Tengo tu sonrisa en un rincón de mi salvapantallas ¡Gracias! 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 ¡Gracias, no! ¡Paco, no! ¡Paco, no! ¡Gracias! ¡No, no, no, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! Si no paso a donde estés Y aunque me dejen de las dos Tu peso, tu peso Y al lado mi gusto es Seguen el pantalón porque bueno Estos animalitos no pesan menos de 500 kilos Por favor no queremos consecuencias después Por favor así que bueno ¡Vamos! 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 ¡Ya! Le pregunto al novio ¿Quisieras decir algunas palabras A tus invitados familiares o a tu hermosa esposa? Sí, primeramente quiero darles gracias a todos A la familia, a los amigos, los padrinos, las madrinas Todo su soporte de todos Y más a mi esposa Porque si no, no hubiera venido a conocer este lindo lugar Y pasarla aquí con ustedes Espero que se la están disfrutando Que se la están pasando bien Y este... Bueno, disfruten Y gracias de nuevo Y la novia que dice Pues estoy muy feliz y agradecida Y pues gracias a todos los que están aquí Por mis padrinos Y mis familiares Saludos a mi mamá, Rocío Mi papá, José Los extraño y los quiero mucho Gracias por este día Que ha sido posible Y pues estamos muy felices Gracias a todos ¡Fuerte el aplauso! ¡No! Te amo Tú recalcaselo Te amo 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 ¡Ay, sonideros! ¡Sonideros! ¡Levanten la mano! Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Vamos a levantar el polvo ¡Ahora! ¡Fuera! 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 Y llegó El Pácaro Brujo Porque te encanta Algancha, pulga y reglamento ¡Bailamos! Todas las mañanas en mi cojero Por todas las cosas de mi tierra se abandé Todas las mañanas en mi cojero Por todas las cosas de mi tierra se abandé Y cantan el monte en la pancón Soy el fundamento por toda la heladera Y cantan el monte en la pancón Soy el fundamento por toda la heladera En la arena En la pulena En la solidera Vamos bailando La gente que viene de mi cita They just say I love you Tuchiquiwite My love No! Ay! I love you No! 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 Gracias por ver el video.